A partir de las 9 de la mañana de este miércoles 8 de septiembre, inicia el cronograma de vacunación a niños y niñas de 5 años, como parte de la campaña escolar del Ministerio de Salud Pública. Este día miércoles, de parte del Ministerio de Salud Pública, se empieza con la campaña escolar, que es a todos los niños de 5 años, de primer año de básica, que se va a poner la vacuna de la OPV y la DPT. A parte de eso, también a todas las niñas que ya se han aplicado la primera dosis de HPV, que es la del virus de papiloma humano, se va a estar aplicando la segunda dosis, este día miércoles, a partir de las 9 de la mañana. Además, se indicó que la convocatoria es dirigida hasta las instalaciones del Coliseo Lupita Ríos, del Cantón Pasaje. Se está convocando aquí, en el Coliseo Lupita Ríos, para que se acerquen toda la población a los niños de 5 años y a las niñas de 9 años, para que se puedan aplicar la dosis. También se indicó los horarios en los que se estará aplicando las vacunas. Se va a estar aplicando a partir de las 8 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. Además, se conoció que las vacunas que se aplicarían a los niños y niñas del Cantón serán los días miércoles, jueves y viernes del transcurso de esta semana.